Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomar No llenar este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre he sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con obra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tienes tu castigo Dime cómo quieres que te explique Porque más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues De los dos y en efectivo Y que vivas las viejas Viva la raza Dedicado a toda la gente linda de México Y Centroamérica Por hermanos mexicanos Órale Órale güey Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Quieres ser otra compa Yeah